Baby, tú quieres más, yo sé que quieres más, tú quieres más disfrutar Baby, tú quieres más, yo sé que quieres más Sonic, es de la mente magnífica Muévelo, báilalo, con este ritmo que está fuerte pegando Muévelo, báilalo, con este ritmo que está fuerte pegando Sube la temperatura bailando, sube la temperatura saltando Gozando con este ritmo que tiene buen sabor Sube la temperatura bailando, sube la temperatura saltando Gozando con este ritmo que tiene buen sabor El disco encendido se pone caliente Sube la temperatura bailando Dos copas de cuaro me pongo pendiente La gata me mira y está acechando Me gusta como tú te mueves A mí me encanta mami tu pose Me gusta como te mueves Me gusta mami tu pose, ma Muévelo, báilalo, con este ritmo que está fuerte pegando Muévelo, báilalo, con este ritmo que está fuerte pegando Sube la temperatura bailando, sube la temperatura saltando Gozando con este ritmo que tiene buen sabor Sube la temperatura bailando, sube la temperatura saltando Gozando con este ritmo que tiene buen sabor Se siente calor, la rumba está buena, escucha como suena Mira a esa nena como se menea, la cintura de arriba para abajo Sigue moviendo, dale maraca, dale maraca, moviendo la cintura Dale maraca y mira que locura Dale maraca, moviendo la cintura Dale maraca y mira que locura Baby, tú quieres más, yo sé que quieres más Tú quieres más disfrutar Baby, tú quieres más, yo sé que quieres más Sonic, quieres más disfrutar El de la mente magnífica Muévelo, báilalo, con este ritmo que está fuerte pegando Muévelo, báilalo, con este ritmo que está fuerte pegando Ya no sabes cómo viene Papi, capi, llego